Venir no sea soltiva, verte con las palmas arriba Venir y cantar con la vagancia, me quiero hacer la bulleta de tu fianza que no la chuta en su camón viscad Venir y cantar con la vagancia, me quiero hacer la bulleta de tu fianza que no la chuta en su camón viscad Vos estás mirando para rastrear la nota, míralo, pibito, cómo la tocan Vos estás mirando para rastrear la nota, míralo, pibito, cómo la tocan No vas a poder, no vas a poder, mira, escucha y después a vender No vas a poder, no vas a poder, mira, escucha y después a vender Para Michael, para Pampa y José Luis Y un saludo es para Marcelo, la culpa la tiene él Vení, no seas sortiva, verte con las palmas arriba Vení, salte con la vacancia, el quiero salto y está de vigilancia Vos estás mirando para rastrear la nota, míralo, pibito, cómo la tocan Vos estás mirando para rastrear la nota, míralo, pibito, cómo la tocan Míralo, pibito, cómo la tocan No vas a poder, no vas a poder, mira, escucha y después a vender No vas a poder, no vas a poder, mira, escucha y después a vender Mira, escucha y después a vender Y esto es Alta Reza Para la mejor FM ¿Te gustó?